No me hace feliz Ni es cómico que me haga sentir anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor No te importa dañar, sentimientos no Tampoco alojar, lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Música Música Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Usé todo de mí, pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no, no. No, no. Música Mía, aunque quieras negarlo Tú eres mía, aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto Tú eres mía, aunque tenga tu compañía Mía, yo sé quién tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Así Y Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Que estás deseando lo sé Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche Nada más después Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos dan sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños He sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás 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 Un amor sin cadenas No dejaré de quererme jamás Jamás No dejaré de ser tuyo Jamás 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 Me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás 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 Es que mi chica eterna serás tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú y solo tú Solo tú y solo tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Que no me falten jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten jamás Cada vez, cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya bueno Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos café, ruiz medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas tocas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Después de amar, te amaré Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en su cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré y sin pensarlo Todo empezó en el momento indicado, que bien Cuando te vi con tu blue jeans me dio gastado, me provocaste Todo empezó en el momento indicado, que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta la inocencia Todo empezó en el momento indicado, que bien Chica junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Así nos queremos mucho y más y más y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó en el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte, que bien soy a mí, amándote, viviéndote Todo empezó en el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien, amarnos así, 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 que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien Amor, juntos nos fuimos el brazo con la tarde a cuesta Todo empezó en el momento Mind eye igual Ahora lebramos la tarde a su junto ir a bajar Todo empezó en el momento indicado, que bien Todo empezó en el momento indicado, que bien No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir, un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta, no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé yo y aquí, ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor No te importa dañar, sentimientos no Tampoco a mojar, lleno sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Y si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡Vamos! 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Usé todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, 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 no Y luego, no, no, no cantidad más que ver contigo Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto Eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo sé quién tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo Y que en el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento Cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Que estás deseando lo sé Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche Nada más después Te vas Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás Jamás, jamás Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta en sueños Te he sido fiel No dejaré de quererte jamás 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 No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor Un amor sin cadenas Un amor sin cadenas Miedad Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Jamás Jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás Jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás Jamás Es que mi chica eterna serás tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Y esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten Jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten Jamás Que no me falten Nada, nada, nada De ti Amor, 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 tu amor Que no me falten Jamás Ay la fuerza de tu presencia Que no me falten Jamás Que no, 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 no Ay, no, 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 no Que no me falten Que no me falten Jamas Con esa miradita de coqueta Que no me falte jamás Insisto, que no me falte jamás Que no me falte Todo empezó en el invierno pasado Que bien, me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya ven, creí tener La oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado Que bien, ojos de fe Y hoy es medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas tocas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo en la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó en el momento indicado Que bien Mi corazón ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor cambió mi suerte Y estoy aquí llamándote Después de amar, te amaré Aún más Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado Que bien Sin quererme enamoré Y sin pesarlo Todo empezó en el momento indicado Que bien Cuando te vi con tu blue jeans Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Que bien Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta la inocencia Todo empezó En el momento indicado Que bien Chica, junto a ti he descubierto Tanto amor Y es para ti Así Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó Todo empezó Amándote Amándote Y viviéndote Todo empezó En el momento indicado Que bien Que bien Que bien Amarnos así 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 Que bien Todo empezó En el momento indicado Que bien Amor Juntos nos fuimos El brazo Con la tarde Acuesta Lo empezó Todo empezó Gracias.